Muy buenas noches, queremos iniciar estas palabras dándole gracias a Dios Todopoderoso por guiarnos día tras día en la formación de nuestros hijos y sobre todo concedernos el privilegio de hoy poder celebrar junto a nuestros familiares y amigos este momento tan especial. De igual manera agradecemos al Colegio New Horizons el honor de seleccionar a nuestra familia para dirigirse a ustedes en esta noche. Llenos de orgullo y satisfacción cerramos hoy una etapa muy importante en la vida formativa de nuestros hijos. Como padres todos tenemos la obligación de guiarlos en el transcurso de sus vidas enseñándoles a respetar las leyes, principios y normas de nuestra sociedad. Ser padres es un reto que cada día se vuelve más difícil por lo que tenemos que mantenernos en alerta ante factores que asedian nuestras vidas y pueden afectar a nuestros familiares, tales como la falta de tiempo para dedicar a la crianza y guía de nuestros hijos. Debido a las exigencias que traen consigo la vida en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, el uso descontrolado de las tecnologías de información, la corrupción y todo tipo de delitos que arropan nuestra sociedad, entre otros. Es por esto que los tiempos que nos han tocado vivir nos obligan a ser muy cuidadosos, guiando a nuestros hijos hasta alcanzar sus metas, conscientes de los peligros que les acechan. Padres, seamos amigos de nuestros hijos. La responsabilidad de ser padre no se delega. A ustedes graduados, les digo que, al estar aquí hoy, concluyen un ciclo básico de sus vidas y este logro que hoy exhiben debe ser un gran incentivo para iniciar la nueva etapa que se avecina. De más está expresarles que nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes, ya que han demostrado ser firmes en sus propósitos. Hoy comienza un nuevo reto, que es también una gran oportunidad. Valórenla y obtengan de esta el mejor de los beneficios. Nueva vez damos gracias al Colegio New Horizons y a todo su personal docente, administrativo y de servicio por ayudarnos y apoyarnos en la ardua tarea de formar y educar a nuestros hijos, sembrando en ellos conocimientos y valores que fomentan su educación, intelecto y moral, por hacer honor a la confianza que, como padres, hemos depositado en ustedes como institución formativa. Queremos despedirnos en oración, pidiéndole a nuestro Dios, Señor Todopoderoso, guíe a estos jóvenes siempre por el camino correcto. Que el Espíritu Santo derrame sobre ellos discernimiento, capacidad, sabiduría y fortaleza para alcanzar sus sueños. Por último, los dejo con esta cita bíblica, la cual nos ha ayudado mucho en nuestra vida familiar. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias.